All right, we're going to challenge you a little bit. We're elevating the table. Lean in with your body, just like that. Good job. Para Gabriel ha mejorado su recuperación después de tener COVID. Ha sido un proceso lento, pero constante. Yo ahorita lo que siento es ya las ganas de estar bien recuperada. Me siento un poco desesperada porque no puedo hablar muy bien y a veces no puedo caminar muy bien. Mi esposo me dice que todo con calma, hasta que me recupere bien, pero yo ya quiero sentirme bien. Gabriela fue diagnosticada con el coronavirus en julio, después de asistir a una reunión familiar. Yo me di cuenta, fue un día un jueves que me sentía un poco mal de mi garganta y me fui a hacer el test. Y después que recibí el resultado, ya me empecé a sentir más mal. Me indujeron el coma para ponerme los tubos de respiración porque ya no me funcionaban los pulmones. Entonces, después me di cuenta cuando empecé un poco a tener, no lucidez porque no tenía lucidez, sino que después mi hija Carla y mi otra hija Liliana y mi esposo me dijeron que yo hablaba cosas incoherentes. Entonces, una enfermera era la que se comunicaba con mi hija y le dijo que yo estaba completamente ya en coma, que ya no podía reaccionar. Pues se siente uno triste porque no está uno con ella, o sea, de que esté sola y uno sin poder hacer nada. Y lo que pasó que en el proceso que ella estuvo en el hospital por el COVID, yo también tenía el COVID en ese rato. En esos mismos días que ella estuvo en el hospital, yo estaba en cuarentena en la casa porque también tenía el virus. Yo sentía el poder de la oración. Yo sentí que fue lo que me sostuvo. Yo sentía una fuerza fuera de mí, fuera de lo normal. Porque yo me levantaba y yo decía, ¿qué me sostiene? Algo me está sosteniendo para poder moverme, para poder salir adelante. Y por algo, Dios me dio la oportunidad de vivir. Alguna cosa, porque yo sentía que Dios estuvo conmigo en todo momento. Mi cumpleaños fue un martes y realmente yo no pensaba hablar con ella ese día, sino el siguiente fin de semana, como me habían dicho las enfermeras. Así que desperté el día de mi cumpleaños, como a las nueve de la mañana, y escuché a mi hermana en la sala gritando, ¿Cómo? Es mamá. Yo estaba como, ¿qué? Y ella me afirmó, sí, es mamá. Y yo decía, no es posible. Mi hermana me decía que estaba preguntando específicamente por mí, como si estuviera diciendo mi nombre. Fue el primer día que se despertó y no había nada más que pudiera explicarlo. Inmediatamente comencé a llorar. Pues, que la oportunidad de vida que me dio, la oportunidad de estar con mi familia y la oportunidad de la nueva misión que Dios me dio. Entonces, gracias, Señor, por darme la oportunidad de vida, que es un regalo maravilloso la vida. Dedicarla al servicio, a que los demás vivan alegres, de que los demás reciban ese amor que Dios sabe dar. ¡Gracias! ¡Gracias!